Y mire, son precisamente los policías quienes ahora arriesgan su vida. Los delincuentes no entienden de pandemias. El conductor de un vehículo grabó el momento en que dos agentes municipales son agredidos a balazos cuando intentan frustrar un asalto en una tienda de conveniencia. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, y ambos policías resultaron heridos. Y mire, en el Estado de México los robos al transporte público no paran. En esta ocasión, sobre la carretera México-Tezcoco, en Chicoloapan, tres pasajeros se arrojaron de la unidad en movimiento para intentar escapar de un asalto. Tras el fuerte golpe, dos se levantan, pero una mujer se queda en el pavimento. Entre varios, ¿qué creen? Pues bueno, ahora sí logran someter al maldito delincuente. Uno de los pasajeros resultó con una herida de bala en el forcejeo, pero obviamente le pusieron una tranquiza de aquellas y lo entregaron a la policía. Maldita rata en estos momentos que necesitamos todos estar solidarios y que la gente de verdad no necesita que le estén robando una rata, que el coronavirus, el COVID-19 y la madre del cordero le importan un cacahuate. ¡Gracias!